Dice que hubo un poquito de... Ok, entonces... Ok, entonces, en teoría... Danielito es culpable. Claro, ¿no? Ok, pero guárdense todos esos argumentos para cuando estén aquí. Pobrecito, Fabián que no lo dejó en tres semanas. Bueno, ya que... Danielito sería... Digo, Fabián sería... Fabián sería un buen testigo. O un jurado, o lo que sea. ¿Qué testigo va a ser? Si él no vio nada, pues. ¡Ah! ¿Cómo sabes que no vio nada? O sea... Él no ha jugado, weón. ¿Cómo iba a ver? Danielito, eso podría ser usado en tu contra. Digo, o sea, aplica la razón, weón. Danielito ha sido... Se le halla culpable por lo que... Promicidio hacia una... Promicidio doméstico. Ya más, weón. Voy a clipear esto como evidencia. No, 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 pero escucha, pero escucha. Esperen si...